Adiós, Udilio Benítez. Adiós, buen día. Buen día, tranquilo. Adiós, ya está. Adiós, ya está. Adiós, ya está. Adiós, ya está. de madrugada ya si pues de madrugada se ha seguido mi gente de a o sea no hay que cada uno no hay que eh no hay personas moto alivio moto alivio moto alivio o pedida estamos se lo apuntan allá mediánimo a mí ese pero el internet hace que hija o apuntan pues se armado ya se llamó a p y y y y y y ¿Para estar de vehículo? No sé si hay una carita de vehículos ¿Adi para? Si, ahí para ¿Para estar de vehículo? ¿Para estar de vehículo? ¿Para estar de vehículo? Si, pero yo voy a poner la moto en el que ya está ahí Yo voy a ir la moto ahí Si, pero yo voy a ir la moto ahí ¿Para estar de vehículo? No, pero yo voy a ir la moto ahí Pero, y a ver que Calibre 12 es la hora de coja wey, ¿qué dice? Calibre 12 es la hora de coja wey, ¿qué dice? Calibre 12 es la hora de coja wey, ¿qué dice? Calibre 12 es la hora de coja wey, ¿qué dice? ¿Para dónde va ella? ¿No hay teléfono alguno? ¿Dónde auxilias más, bigos? No sé, voy a ir más a esa comunidad por qué Eh, a mí oí Porque, eh, aguantamos 12 kilómetros de coja wey, ¿qué dice? Ay, ¿ya la de vehículo wey? Ay, ya la de vehículo en la calle a coja Esa la anda Ajá De a... Fuera sigue el señor, ¿dónde va a ir ese vehículo? ¿Y ahí porque va a estar muy bien o no? Vamos a ir a un lado para poder atacar Cuando hay苦ación, él, ¿qué hay problema? ¿Alguno, dónde? La situación, la situación Con los hombres que hacen Build a la tierra ah la vez pasada ya ah 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí. ¿Dónde está el ataque de la S.N.N.? ¿Dónde está el ataque de Policía? En el Comunidad de Vecina. Como líder de esa área. ¿Dónde está el ataque de Policía? Sí, sí. Después estamos en el área de la S.N.N. Seguramente estamos en el área de la S.N.N. ¿Cuándo te denuncias a Brasil? No, no denuncias, porque... ...es que hay que meter y luchar a ver ahí... ...para cobrar en captura, vale. Se lo dejamos a... ...ayer le guardamos, mande a una hija... ...se lo enteró a gente y dejaba verla... ...esa de cobrar en captura... ...a que le va a mandar a esa comunidad... ...a documentar a ella, vale. ¿De más esa es la comunidad? Sí, ya. Tres ríos también por ustedes, gracias a la comunidad. Mmm. Sí, ya, gracias a Dios, ya lo voy a comer... ...personería jurídica, la de pasar yo... ...como haré mensura judicial... ...acobre, ya lo enviamos en pleno... ...titulación, ¿veres? Eh. Ajá, tal vez ahí la hora... ...la hora... ...convenimos ya la... ...pillar la... ...parte de documentos hasta arriba... ...tal vez a una UPA... ...o a otra para llamar un documento... ...que se ha hecho casera y verás. Exactamente, sí, exacto. Ajá. Ajá. ¿O aléjera? Pero no, eh... ...es profesional, eh, pues ya, pero... ...porque la profesional... ...no me va a hacer ventaja... ...que el niño y mi curi. Ajá, va a ser. Ajá. Ajá. Pero gracias a Dios... ...que ya me ha... ...me ha... ...ya, para ir con la zona... ...que ya, me ha... ...que ya, me ha... ...que ya, me ha... ...sí, señor. Oí más será... ...ya, ya está, mamá, y con la investigación, sí. O sea. Dale, 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 dale. Dale, dale.